¿Qué es la autoridad de aplicación ambiental de la provincia? Lo que tenemos entendido es que el guardaparque cometió ese hecho, que indudablemente es un atentado contra, en primer lugar, el mismo rol que debe cumplir un guardaparque de cuidado de la flora y fauna nativa, sino también contra lo que son las leyes del cuidado animal, claramente transgredidas por un hecho que no tiene ningún tipo de justificación. Lo que tenemos entendido es que Parques Nacionales adoptó las medidas disciplinarias del caso, en primer momento, separándonos de las funciones que estaba cumpliendo en el Parque Nacional. Eso es lo que sabemos hasta el momento y que, bueno, sin lugar a dudas, que es la medida que había que tomar por un hecho de mucha gravedad. ¿Se sabe si tenía antecedentes en el guardaparque al respecto? Reitero que es un hecho que se realizó en el ámbito de lo que es la jurisdicción de Parques Nacionales. Somos muy respetuosos, por supuesto, también de esa competencia, sin perjuicio de lo cual hemos solicitado informes correspondientes.